Hola, soy Aposo Ponce, residente del tercer año de anestesiología y reanimación de la Universidad del Valle. En esta mañana vamos a seguir un flujo que vamos a iniciarlo presentando un caso clínico que tuvimos hace poco en un centro médico de acá de Pari. Posteriormente vamos a hablar algo de historia del tema que vamos a tratar. Vamos a dar los datos y la literatura actual que se encuentra en el momento, tanto en Colombia como en el mundo. Posteriormente vamos a desarrollar la fisiopatología. Hablaremos las consideraciones anestésicas que más nos competen a nosotros como anestesiólogos generales. Y por último vamos a tratar un tema específico en la paciente embarazada, que es el caso que nos correspondió a nosotros atender. Por último pues vamos a llevar las consideraciones que debemos tener claras para ejercer en nuestra actividad diaria. Entonces les presento a nuestra paciente. Es una paciente de 19 años que venía remitida de una isla cercana pues por motivos administrativos. Gravía uno parto cero con un embarazo de 33.6 semanas. Tenía un antecedente de una cardiopatía materna compleja. En el lugar donde la atendieron inicialmente le hicieron un ecocardiograma estimando que tenía una hipertensión pulmonar severa y por eso la remitíamos. La cardiopatía compleja que tiene la paciente es un ventrículo izquierdo hipoplásico que consiste, como su nombre lo dice, en que el ventrículo izquierdo está muy pequeño para poder bombear la sangre necesaria al sistema cardiovascular. Adicionalmente pues tiene un estrechamiento significativo de la aorta y esto pues se asocia a una disfunción de la circulación. A esta paciente se le realizó la corrección en el primer año de edad, una cirugía llamada procedimiento de Norwood, en la que se hace una neoaborta. Lo que se hace es clampear el ductus que había entre la arteria pulmonar y la arteria aorta. Se clampea, se retira y se toma un injerto que se une a la arteria pulmonar que estaba saliendo del ventrículo único. Entonces aquí queda solamente un ventrículo, porque en la izquierda está hipoplásico. La sangre llega por las dos venas cavas, llega al ventrículo, sale por este conducto a las arterias pulmonares, se oxigena y regresa por las venas pulmonares al mismo ventrículo, es decir, que esta sangre es mixta. Por eso estos pacientes no van a tener una saturación mayor de 80, ¿sí? Y sale por la neoaborta que hemos formado a la circulación sistémica. Se tiene que hacer este conducto que va hacia la arteria pulmonar para poder que este ventrículo lo único, pues bombeen sangre a los pulmones porque hemos utilizado la arteria pulmonar nativa para reconstruir la horta. En ocasiones cuando este conducto no es suficiente para abastecer la circulación pulmonar, se crea una fístula sistémico pulmonar que es unir la arteria subclavia, puede ser derecha o izquierda, pero la mayoría de las veces es derecha, se une a la arteria pulmonar para compensar el bajo flujo pulmonar que no se está suprimiendo. Este es el primer momento quirúrgico, que se hace aproximadamente en los primeros tres meses. Posteriormente, se hace un procedimiento llamado procedimiento de glen, en el que se une la vena cava superior a la arteria pulmonar. Y pues la entrada de la vena cava superior a la aurícula derecha se liga. En este procedimiento, pues lo que se busca es que la sangre que pasa a la circulación pulmonar mejore. Ahí ya se quita el conducto que habíamos puesto del ventrículo a la arteria pulmonar y para completar el procedimiento, a los tres a cinco años se realiza una cirugía llamada procedimiento de fontán, en el que se completa una derivación cabo pulmonar total. Es decir, tanto la vena cava superior como la vena cava inferior van a desembocar en la arteria pulmonar para tener un flujo que va a ser pasivo por gradiente de presión entre la aurícula, entre la arteria pulmonar, perdón, y la aurícula izquierda. Es decir, que es un flujo pasivo. En ocasiones cuando es difícil la adaptación a este flujo pasivo puede haber congestión pulmonar por un retorno venoso aumentado. Por eso actualmente es un estándar hacer una fenestra entre el conducto que lleva la sangre de la vena cava inferior. Se hace una fenestra hacia la aurícula para compensar, pues, disminuir un poco ese aumento de presión en el sistema venoso pulmonar. Algo que me faltó mencionarles es que en la primera cirugía de Norwood también se hace una septostomía axial para poder, pues, que la sangre que llega por las venas pulmonares en tracto a la aurícula y pasa el ventrículo único a la circulación sistémica. Entonces, así nos llega a esta paciente con esta corrección a los 19 años después. Vamos a ver más adelante las consecuencias que este tipo de circulación puede tener en el organismo. Entonces, aquí vemos el ecocardiograma de un paciente con fisiología de ventrículo único en el que vemos la arteria pulmonar, una aorta muy pequeña, ¿sí? A esta es la que se le hace la reconstrucción. Posteriormente se ve la regurgitación que suspida, que como en ella solamente tiene un ventrículo, no sirve para estimar la presión pulmonar. Vemos un flujo bastante por el ductus arterioso persistente, una comunicación interauricular con un defecto del septo atrial, ¿sí? Esto es necesario para que la sangre se combine y pase a su ventrículo único. Aquí podemos ver este pequeñito, es el ventrículo izquierdo que está pues completamente hipoplático. Bueno, vemos cómo pasa libremente el flujo por el defecto septal atrial. Entonces, en esta paciente tuvo cirugía infantil en el primer año, se realizaron cuatro momentos por una constatación postoperatoria. Se le hizo la septostomía atrial que estaba en buenas condiciones al momento del cabo pulmonar, tanto bien como frontal, en buen estado. Tenía un buen flujo. Obviamente, es un flujo pasivo, entonces puede tener algo de ésteris, pero tenía un buen flujo esta paciente. Entonces, cuando ingresa, se considera que es una paciente con un alto riesgo de tener una morbi-mortalidad, tanto materna como fetal, y con un alto riesgo de tener eventos tromboembólicos secundarios, pues a su cardiopatía y al estacipenoso que presenta. Esta paciente ingresa con actividad uterina, con dos contractiones en diez minutos, sin cambios cervicales. Recordemos que tiene 33.6 semanas. Entonces, se le da una dosis única de inifedipino, maduración pulmonar, y pues se hace una junta con obstetricia, con cuidado intensivo, con anestesiología, para definir la vía de parto de esta paciente. Deciden al final esperar hasta que cumpliera las 37 semanas, pero no se logró llegar a las 37, sino a las 36.3. Bueno, casi al objetivo, porque ya empezó con actividad uterina regular y cambios cervicales. La vía de elección de esta paciente decidieron que era una vía costosaria, y pues se hizo todo el plan anestérico desde varias semanas antes para tener como un buen control hemodinámico en el intraoperatorio. Se estimaba que esta paciente iba a tener una estancia hospitalaria prolongada por su patología de base. Los signos vitales al ingreso eran aceptables, muy aceptables para esta paciente, con una saturación en prácticamente niveles normales a una cuidadosa ambiente, y pues se inició tratamiento analgésico y anticoagulación profiláctica. En los paraclínicos se encontraba una paciente con anemia leve, sin otras alteraciones, un poco de invención de la ferritina, pero sin ninguna otra alteración. Entonces, suponiendo que esta paciente se nos presenta en un estado emergente, digamos, una abrupción de placenta, un prolapso de cordón, algo que definitivamente no nos puede dar, despedida, llega por urgencias, y estamos de turno, nosotros debemos hacer un plan, tener un plan, no simplemente decir, no, esta paciente a mí no me corresponde, la tenemos que remitir, porque simplemente la remisión no espera para hacer el manejo de eso. Entonces, vamos a encajar una serie de objetivos que vamos a tratar en esta conferencia. Tenemos que, la conferencia entonces se llama Consideraciones en el Aducto con Cardiopatía Congénita, específicamente para cirugía no cardíaca, porque pues sabemos que la cirugía cardíaca ya es algo más, algo que se maneja en niveles de mayor cumplimiento. Entonces, las anomalías congénitas cardíacas son aquellas alteraciones, tanto en la estructura como en la función de las estructuras vasculares, las cavidades cardíacas, y todos los componentes que la conforman. Es cinco veces más frecuente que otras anomalías congénitas, en cuanto a la, comparado con alteraciones de tracto gastrointestinal, el sistema nervioso central, y el sistema musculoesquelético, por eso es que pues es tan importante conocerla. La cardiología pediátrica pues tuvo sus inicios con la publicación de esta doctora, Maud de Abbott, que hizo su especialización en cardiología pediátrica en QEDEC, Canadá, y durante su especialización tomó datos anatomopatológicos de 400 especímenes de pacientes fallecidos, encontrando que tenían cardiopatía congénita y describió las alteraciones anatómicas y los cambios fisiológicos que tenían estos pacientes. Fue la primera clasificación que se realizó en cardiopatía cianosante y no cianosante. Sin embargo, esta clasificación se quedó un poco corta en cuanto a todas las demás características que tienen que ver con las cardiopatías, en cuanto al flujo sanguíneo pulmonar, o si son dependientes o no dependientes del flujo por el flujo arterio persistente. Bueno, entonces clásicamente nosotros nos aprendemos las cardiopatías cianólicas, que son la tetralopatía de palos, la transposición de grandes arterias, el retorno venoso pulmonar anómalo, la atresia tricuspidia y el tronco arterioso. Las otras cardiopatías más comunes que son las cianócitas son los defectos del septo tanto ventricular como atrial, ductos arteriosos persistentes, defectos del septo atrioventricular, estenosis pulmonar o aórtica o coartación de la aorta. Entonces, esta simple clasificación no nos da mucha información por lo que actualmente se define en cómo si tienen flujo sanguíneo pulmonar aumentado o disminuido y si son dependientes del flujo por el lútex arterioso persistente. Entonces, aquellos que tienen un flujo sanguíneo pulmonar dependiente de ductos con la atresia pulmonar, la atresia tricuspidia y la anomalía de puestión severa. En estos pacientes se ve un flujo pulmonar disminuido. Los que tienen flujo sanguíneo sistémico dependiente de ductos son el corazón izquierdo hipoplásico que es nuestra paciente, la coartación reductal severa y el alcoórtico interrumpido. Estos pacientes van a tener un flujo sanguíneo pulmonar aumentado con una relación que puede ser que ya vamos a leer más adelante, aumentado. Las cardiopatías asianóticas que pueden tener un cortocircuito de izquierda a derecha aumentando el flujo sanguíneo pulmonar son los defectos del centro atrial ventricular, ductos arteriosos persistentes, ductos del centro atrial ventricular y el retorno menos anómalo del pulmonar. Las cardiopatías asianóticas con cortocircuito de derecha a izquierda, es decir, que está pasando sangre desoxigenada del lado derecho al lado izquierdo, tienen un flujo sanguíneo pulmonar disminuido claramente porque en este cortocircuito se está robando sangre del pulmonar. Estas son en la tetralogía de palo, la astenosis pulmonar severa con defecto del centro atrial ventricular. Y hay lesiones mixtas que tienen un flujo sanguíneo pulmonar aumentado que son la transposición de grandes arterias, truncos arteriosos, el retorno menos anómalo pulmonar total y la doble salida del ventrículo derecha. Y hay algunas lesiones obstructivas en donde el flujo sanguíneo pulmonar está normal, que son la estenosis subvalvular y extravalvular, portación y el corte asial. Bueno, entonces, hechos importantes en la historia son que posteriormente a la publicación de la doctora Abbott en el 36, en el 38 Gross, describió la primera cirugía correcta reparadora cardiovascular con la ligadora de U. Posteriormente se realizó la primera técnica de pítula subclavio pulmonar clásica, que era desprender la arteria subclavio y llevarla al ventrículo derecho. Y ahorita se hace la modificada, que ya no es desprender la arteria, porque ahí se sacrificaba todo el flujo de la extremidad superior, sino que se hace el conducto con material protésico. Posteriormente se fueron haciendo más procedimientos y un hito importante, en 1953 empieza la introducción a la cirugía cardíaca de la circulación extracorpórea, con lo que se pueden desarrollar cirugías técnicas quirúrgicas intracardíacas. Allí ya se hacen las primeras reparaciones de comunicación interauricular e interventricular y empiezan las reparaciones de cardiopatías más complejas, como la ketralogía de talón, la transposición de grandes arterias y pues hasta llegar a la corrección del ventrículo izquierdo hipoplásico, que fue la cirugía que se le realiza a la paciente. Entonces vemos que estos pacientes a los que se les empezó a hacer esta cirugía en 1981, pues actualmente son pacientes adultos que tienen aproximadamente entre 35 y 40 años. Entonces son pacientes que no se nos van a presentar a nosotros, se nos pueden presentar porque es una población en aumento y es prácticamente una patología emergente, de la que apenas está empezando a escribir series de casos, publicaciones y debemos estar enterados de los manejos que podemos o del impacto que podemos tener en el perioperatorio. Todo esto influyó en la mortalidad de estos pacientes. Vemos como en un estudio de 1987-1988, la mortalidad de los pacientes que nacían con cardiopatía en el primer año era alta y pues no lograban sobrevivir muchos hasta la vida adulta. En cambio, en los años 2004-2005, la mortalidad de los pacientes con cardiopatía en la etapa infantil pues era muchísimo menor comparada a hace 20 años y la cantidad de pacientes que empezaron a morir en una etapa adulta fueron mucho menor. Esto pues es lo que nos alarma a nosotros a que tengamos un poco más de comprensión de la fisiopatología de los pacientes. Vamos a hablar un poco de las estadísticas a nivel mundial de Colombia. Se estima que hay 8 por cada mil nacidos vivos de enfermedad cardíaca congénica y pueden ser una enfermedad cardíaca severa 8 de cada 8 mil nacidos vivos. El 90, actualmente el 90% puede sobrevivir hasta la adultez por las técnicas quirúrgicas que se han desarrollado y se estima que en el 2050 podamos llegar a 2.3 por cada mil adultos. Sin embargo, en otros estudios de Latinoamérica se ha estimado que puedan ser hasta 6 adultos por cada mil pacientes con cardiopatía. Aquí vemos cuáles son las más prevalentes en Colombia. Vemos cómo la CIB y la CIA continúan siendo las más frecuentes, seguida de la hipoplasia ventrículo izquierdo, que es nuestra paciente y pues todo el resto ya ocupan como prevalencias similares. En Colombia se estima que hay 1.2 por cada mil nacidos vivos con cardiopatía congénica. Vemos que es muy diferente a esta que se evaluó en Europa. y probablemente se estima que sea por un subdiagnóstico y un subtratamiento de nuestros pacientes. Entonces vemos que a pesar de que tenemos buenos centros especializados en el manejo de cardiopatías, pues seguimos con muchas obstrucciones en el sistema de salud que no permiten que estos pacientes tengan un diagnóstico y un tratamiento temprano. Vemos aquí cómo se ha invertido la población pediátrica y adulta en cuanto a la cardiopatía congénica. En 1965 el 70% era pediátrico y el 30% eran adultos y actualmente se ve cómo se ha invertido esta relación, siendo actualmente más pacientes adultos con cardiopatía congénica que pacientes pediátricos. Y se estima que en los países desarrollados al ritmo de este crecimiento de pacientes adultos con cardiopatía que era el 6%. Entonces nosotros nos podemos encontrar con tres tipos de pacientes en nuestra práctica. Nos podemos encontrar con esos pacientes que han sido intervenidos en la edad pediátrica que constituyen el 85 al 90% de los pacientes. Tenemos aquellos que han llegado a la vida adulta sin síntomas, sin diagnóstico y que han sido diagnosticados en la edad adulta y han sido operados. Y tenemos aquellos en los que están teniendo el diagnóstico pero no se ha podido realizar intervención quirúrgica que puede ser el 5%. Entonces podemos ver casos de pacientes que llevan a la edad adulta con tetralogía de calor y pues nos puede llegar a nosotros un caso de esos pacientes. Los pacientes que más llegan a la edad adulta sin darte cuenta que tienen cardiopatía son las comunicaciones interaurales. Y en Latinoamérica hasta el 30% de los pacientes, puede llegar hasta el 30% de pacientes que llegan a la edad adulta sin diagnóstico por dificultad en el acceso de salud, por un diagnóstico tardío, etc. Vemos que las otras que llegan a la edad adulta son cardiopatías que se encuentran dentro de la clasificación de leve o moderada. Ya vamos a ver más adelante si la clasificación es decir que no produce tanto impacto hemodinámico o puede pues compensar más fácil. Las cirugías a las que se le puede hacer seguimiento sin reparar, ya sea porque el paciente no es candidato, dentro de las asianóticas son la aberta bicúspia que hacen tanto estenosis como insuficiencia de la válvula, una CIV restrictiva, estenosis pulmonar, sedía pequeña o estenosis cuarta. Y de las asianóticas que más llegan a la edad adulta sin reparar son el ventrículo único, cuando se desarrollan síndrome de Eisenmenger, anomalía de desisten ni muy pocos casos de atresia pulmonar. En cuanto a la cirugía cardiovascular de estos pacientes, que es correctiva, no es curativa, sino correctiva, entonces debemos quitar el paradigma de que los pacientes operados de cardiopatía congenita se curan, ¿no? Esos pacientes son reparados. En Colombia se estima que se hacen 2.434 cirugías al año. Y teniendo en cuenta la densidad poblacional de los pacientes que nacen con cardiopatía congenita en Colombia, esta cifra debería llegar casi a 4.900 cirugías al año. Entonces vemos cómo tenemos un subtratamiento de estos pacientes y nos van a llegar pacientes a la edad adulta sin reparación. Cuando hacen estas reparaciones, pueden quedar o quedan, así siempre, residuos, que son aquellos que se dejan intencionalmente por el cirujano, ya sea una CIA, una CIB, para compensar cambios circulatorios, por ejemplo, las pístulas que se dejan. Tenemos las secuelas, que son problemas no deseados, que se desarrollan secundarios a la cirugía, como cicatrices, dilataciones. Y las complicaciones son eventos que nosotros no queremos que pasen, complicaciones en cuanto a anomalías valvulares, complicaciones de la cirugía como tal, dilataciones de las cavidades, aumentos en las presiones, o que no se corrija adecuadamente el defecto. Entonces, con estos pacientes, el panorama que nosotros tenemos es que el 0.1% de los pacientes que se presentan paracilugía no cardíaca pueden tener cardiopatía congénita. Y se ha demostrado claramente que tienen peores resultados perioperatorios, con un aumento tanto de la morbididad como de la mortalidad. Y las principales complicaciones que hacen estos pacientes en el posoperatorio son insuficiencia respiratoria, neumonía, infarto agudo del miocardio con arresto cardíaco, hemoría renal aguda, venidos tromboembólicos. En el intraoperatorio, los eventos que más podemos tener en estos pacientes son arritmias, que predominantemente son supraventriculares, de postaquicaria supraventricular, F.A. flúter, que sean más que todo por cicatrices de las incisiones quirúrgicas. También se da por dilatación de las cavidades y también se puede dar por una alteración del tejido cardíaco por la hipopsia crónica que pueden tener estos pacientes. El 90% de los eventos agudos en preparatorios que vamos a tener son arritmias, que pueden ser refractarias al tratamiento y idealmente pues debe tenerse lista una cardioversión ya sea eléctrica o farmacológica para tratar esta alivina. Pueden presentar también una falla cardíaca aguda si no manejamos adecuadamente la resistencia vascular tanto pulmonar como sistémica. Y otras causas por las que llegan estos pacientes a urgencias son 5, preendocarditis, sumo embolismo pulmonar. Esta es la mortalidad según un tipo de lesión de los pacientes en cuanto a las lesiones reparadas. Vemos cómo en respecto del septo ventricular, la anomalía en la tetralogía de Palos tienen una mortalidad alta y la valvulopatía mitral y la valvulopatía nórdica tienen una mortalidad menor. Entonces, cuando se nos presenta un paciente que ya tiene una antecedente de cardiopatía congénita reparada o no reparada, nosotros debemos hacer 10 preguntas importantes para definir la clasificación en la que va a entrar este paciente. Debemos interrogar sobre si hay hipertensión pulmonar o hipertensión arterial pulmonar, la capacidad del ejercicio de estos pacientes, si tienen una valvulopatía adquirida concomitante, si hay éstasis venosa o arterial importante, si tenemos un choventa cardíaco significativo, si hay hipoxia, hipoxia o cianosis, si hay arteriopatía aórtica, disfunción de órgano blanco que estos pacientes hacen principalmente en falla renal, pulmonar y hepática. Preguntamos la clase funcional. Sin embargo, en estos pacientes es difícil interrogar sobre la clase funcional ya que ellos en ocasiones normalizan sus síntomas y preguntamos si tiene diagnóstico y arritmias, ya sea tratada o no tratada, o si son retractadas. Entonces, esta es la clasificación de las cardiopatías congénitas que se propone en la guía actualizada del 2018 y que nos va a dar una clasificación anatómica dándonos un número de 1, 2 y 3, 1, 2 o 3 y una letra que nos va a dar la clasificación funcional de estos pacientes que va a ir de la A a la D. Entonces, vemos que es una clasificación parecida a la clasificación de falla cardíaca en la que el paciente puede moverse entre las letras A y D dependiendo de el tratamiento. Si responde al tratamiento, puede pasar de una clase B a una clase B o A. Entonces, anteriormente, en la guía pasada solo se da una clasificación numérica, anatómica y no se tenía muy en cuenta el componente funcional que vamos a ver que es realmente importante para la valoración y el manejo o el plan perioperatorio de estos pacientes. Bueno, no voy a mencionar cada una, pero se van a dividir en cardiopatías simples, en cardiopatías de complejidad moderada y de gran complejidad. Entonces, van a ser clase 1, la simple, 2, la moderada y 3, la compleja. Cuando ya tengamos el paciente clasificado en una de estas tres, vemos que nuestra paciente está aquí en la 2 con el ventrículo izquierdo hipoplásico. Entonces, nos movemos a la evaluación funcional que fueron todas esas 10 preguntas que yo hice al principio de la clase funcional, si tiene hipertensión arterial pulmonar, si tiene disfunción orgánica, cómo está la aorta, si tiene arritmias. Entonces, ahí vamos a clasificar a nuestro paciente en ABCD, siendo la de la más grave. Estos pacientes, pues tienen un pronóstico muy sombrío cuando se hacen intervenciones perioperativas, cuando se hacen intervenciones quirúrgicas. El mejor paciente al que nos podemos enfrentar es un paciente clase 1A que prácticamente son los únicos que se considera que de verdad tienen una curación de la cardiopatía posterior a la corrección. Entonces, sí se necesita un equipo multidisciplinario, cardiólogos con experiencia en pacientes con cardiopatía congénita. Actualmente, pues ya hay varios cardiólogos que tienen experiencia en estos pacientes porque se les ha hecho un seguimiento desde la infancia y se han reconocido los cambios fisiopatológicos que han tenido a lo largo del tiempo. Los anestesiólogos cardiovasculares, los que mejor se desempeñan en esta área, son aquellos que también atienden pacientes pediátricos porque conocen todos los cambios fisiopatológicos que hacen ello. Y cuando también tratan pacientes adultos, pueden complementar mucho más esa información. Entonces, nosotros siempre debemos tener en nuestros contactos el número de un anestesiólogo cardiovascular que nos pueda guiar en algún momento de emergencia. Dentro del equipo multidisciplinario se encuentran electrofisiólogo, cirujano cardíaco, cardiología intervencionista, personas con experiencia en imágenes, ya que a veces es difícil evidenciar o ver las estructuras anatómicas reales cuando hay un paciente que ha tenido ya una cirugía cardíaca porque hay muchos muy muchos defectos anatómicos que no conocemos y que va a ser difícil identificar. Además, como ya están llegando pacientes femeninas a la edad adulta, pues actualmente ya se están embarazando como nuestra paciente y dentro de este grupo debe estar la obstetricia de alto riesgo. Ellos tienen alto riesgo de tener alteraciones psicosociales, por lo que los servicios sociales también son importantes. Y este paso del cardiólogo pediátrico al cardiólogo de adultos constituye un momento en el que se pueden perder muchos pacientes porque ya se sienten bien o por problemas administrativos. Entonces, son pacientes que nos pueden llegar a nosotros sin un seguimiento adecuado por cardiología. Ese es un pequeño texto que concluye de la guía que dice que si la urgencia impide la transferencia del paciente a un centro especializado, se recomienda consultar con un anestesiólogo con experiencia en cardiopatía congenita del adulto para guiar a los proveedores en el sitio que no tienen tanta familiaridad con esos pacientes. Entonces, si eventualmente se debe atender un paciente en estas condiciones, está la recomendación de que se haga una guía, un aconsejamiento por vía telefónica o virtual o como se pueda hacer en el momento. Este artículo se los traigo porque son pacientes con cardiopatías congenitas que han sido operados tanto de cirugía cardiaca como no cardiaca y que han tenido algún evento adverso y se han quejado o han hecho el reclamo o han colocado el proceso legal. Entonces, vemos cómo estos pacientes la mayoría son coartación de aorta, estenosis aórtica o sedia, pero son pacientes que llegan a la vida adulta y se someten a algún tipo de procedimiento. Dentro de las cirugías no cardíacas que más se realizaron en estos pacientes que pusieron quejas fueron cirugías ortopédicas más que todo. También prostatectomía abierta y amidelectomía. Entonces, vemos que los principales problemas en estos pacientes, las barras negras son los que se les realizaron cirugía cardíaca y las barras blancas son los que se les realizaron cirugía no cardíaca. Entonces, el momento en el que más se presentaron eventos adversos en cirugía cardíaca fue debido a la técnica quirúrgica, es decir, algo que nosotros no podemos intervenir mucho. Sin embargo, pues también la segunda causa fue por causa por cuidado intraoperatorio anestésico y la tercera fue por evaluación por la cardiopatía congénita en sí. Pero vemos que los pacientes que nosotros vamos a atender, los principales problemas ocurrieron en el pre y en el posoperatorio. Principalmente en el posoperatorio porque subestimamos la complejidad de atención que deben recibir estos pacientes en el posoperatorio. Entonces, los dejamos que se vayan a la unidad de recuperación posanestésica donde probablemente no tengan los cuidados necesarios para su complejidad y ellos pueden hacer arritmias, sangrado, alteraciones de la población, tromboembolismo que pueden complicar el posoperatorio. Y en cuanto a la consulta preoperatoria también hubo eventos adversos ya que no se interrogó bien toda la historia del paciente. Entonces, vemos cómo son dos momentos importantes, cruciales que nosotros debemos tener en cuenta para el adecuado abordaje de estos pacientes. ¿Por qué es importante entonces conocer sobre cardiopatía congénita en el adulto? Pues resulta que este estudio cogió 118 anestesiólogos, anestesiólogos generales, unos cuantos felos en anestesiólogía cardiovascular y unos cuantos felos en anestesiólogía pediátrica y les hizo un test que incluía preguntas de responder falso, verdadero o no estoy seguro y se vio que hubo solamente tres que superaron el 70% de respuestas acertadas y vemos cómo hay valores muy bajos por debajo del 30% de respuestas acertadas que posiblemente fueron los fellows de cardiología y de pediatría. Entonces, hay un poco o un pobre conocimiento de toda la fisiopatología de las cardiopatías congénitas más que todas las corregidas por todas las implicaciones que llevan los reparos. Es por eso que vamos a hablar algo de fisiopatología para que nosotros entendamos qué podemos manipular en el intraoperatorio de estos pacientes. Entonces, vamos a hablar primero de los tipos de circulación. Decimos que hay una circulación normal o en serie que es la que tiene el paciente sin cardiopatía en la que la circulación sistémica y pulmonar están independientes, son separadas y ocurre en la mayoría de cardiopatías congénitas. Sin embargo, en esta circulación en serie pueden haber cortocircuitos de izquierda a derecha que van a aumentar el flujo pulmonar o de derecha a izquierda que van a disminuirlo. La otra circulación que tenemos es la circulación balanceada en donde hay cortocircuitos pero las presiones en ambos sistemas, en el pulmonar y el sistémico están ya equilibradas, es decir, que no está habiendo un desbalance de los dos sistemas, no está yéndose una gran cantidad de flujo a la circulación pulmonar o a la circulación sistémica y se llega a un equilibrio. Estos casos son los más delicados cuando tenemos el proceso anestésico ya que nosotros con nuestros medicamentos y nuestras intervenciones podemos aumentar o disminuir resistencia vascular pulmonar o sistémica y podemos aumentar o inducir los cortocircuitos que están balanceados o equilibrados. y tenemos la circulación univentricular que es la que tenía nuestro paciente. Como ya expliqué, la circulación venosa llega directamente a las arterias pulmonares por las venas tanto superior como inferior es un flujo pulmonar pasivo en donde pues llega por delta de presión entre la arteria pulmonar y la orícula izquierda. Aquí vemos las cardiopatías que no permiten reparación vientricular es decir que necesariamente van a tener una circulación univentricular o una fisiología de Fontana. Vemos aquí cómo está el ventrículo único anatómico la atresia tricústide la atresia pulmonar con ventrículo derecho hipoplásico y aquí se encuentra nuestra paciente con corazón izquierdo hipoplásico. ¿Cuáles son las complicaciones de tener circulación de Fontana? Pues que haya obstrucción estenosis de las conexiones en cuanto a las complicaciones anatómicas complicaciones tromboembólicas que haya cortocircuitos persistentes o neoformados en esos pacientes se forman pístulas o se forman cortocircuitos arteriopulmonares por neongiogénesis puede haber insuficiencia valvular de la válvula tricústide pulmonar que quedan adinativas o estenosis subaórbica y dentro de las aditmias que podemos presentar dentro de las alteraciones fisiológicas pues que están en flúter ataque cardia disfunción ventricular insuficiencia cardíaca congestiva y como estos pacientes tienen una circulación venosa estática pues que está pasiva puede tener congestión empática congestión de todo el sistema porta y hacer una enteropatía perdedora de proteínas que en algunos casos es indicación de trasplante cardíaco ahora vamos a hablar de la relación entre el flujo pulmonar y el flujo sistémico o la relación QP pues que el método más fideíno para medirlo es la simetría intracateterino cardíaco por método de PIC y puede hacerse también por resonancia magnífica cardíaca con una estimación más exacta la estimación que hacemos con ecocardiografía si pues digamos que es un poco más escueta es un poco más aproximada nos puede dar como una aproximación pero no es muy exacta entonces las cardiopatías que tienen un QPQS aumentado son aquellas pues que tienen un flujo pulmonar aumentado por un cortocircuito de izquierda a derecha con un hiperfluo pulmonar en estos pacientes cuando se produce agudamente puede producir edema aguda de pulmón que puede llevar que puede requerir manejo diurético en ellos como hay un robo a la circulación sistémica por el cortocircuito pues ninguno tiene la percusión sistémica y puede haber una falla ventricular izquierda por ese efecto del tabique o del septo por la sobrecarga de volumen del ventrículo derecho en estos pacientes hay una premisa de que hacer una inducción inhalatoria rápida por el hiperfluo pulmonar y una inducción endovenosa lenta por la disminución de la percusión sistémica sin embargo son tiempos de segundos que generalmente no influyen mucho en nuestra práctica anestésica en cuanto a los pacientes con CUPES puede ser disminuido son aquellos que tienen un cortocircuito de derecha a izquierda es decir que la circulación sistémica se está robando flujo de la circulación pulmonar habiendo un hipoflujo pulmonar con una hipoxemia y pues dependiendo de la gravedad de este cortocircuito va a ser la cianosis que se presenta aquí bueno entonces estos pacientes al igual que al contrario de los de CUPES aumentados tienen la premisa de que tienen una inducción intravenosa rápida y una inducción inhalatoria lenta sin embargo como digo estos tiempos no son significativos entonces aquí vemos el QPQS efectivo que es aquel que no tiene en cuenta los cortocircuitos y el QPQS total que tiene en cuenta la recirculación de los cortocircuitos que ocurren en el sistema pulmonar el sistema pulmonar entonces nosotros vamos a tener en cuenta el QPQS total aquí hay un ejemplo de los pacientes con fisiología de ventrículo único en el que se estima que la saturación y el contenido de oxígeno puede equipararse entonces la fórmula vendría siendo esta es la fórmula del QS del cloro sistémico y esta es la fórmula del cloro pulmonar en donde pues si hacemos una relación QPQS con conversión del contenido a saturación de oxígeno nos queda esta fórmula de los pacientes se puede estimar que esta diferencia es de 25 y que la saturación venosa pulmonar de oxígeno aproximada es de 95 entonces allí tenemos que preguntarnos cuál es la saturación adecuada que debería tener este paciente para que tenga un QPQS de 1 si aquí tenemos 25 tendríamos que tener aquí también 25 entonces la saturación ideal en estos pacientes con ventrículo único sería 70 para tener una diferencia de 25 cuando tenemos una saturación en esos valores no debemos asustarnos y ya vamos a ver que al producir hiperoxia o aumentar la FI2 al contrario vamos a producir alteraciones no favorables en estos pacientes en cuanto a las consideraciones anestésicas vamos a iniciar entonces de que tenemos que preguntar la cardiopatía nativa idealmente coger la historia del paciente ver si tiene consulta por cardiología ver si tiene exámenes recientes pruebas de esfuerzo preguntar o ver en la historia el tipo de corrección que se le hizo que recibos y secuelas le dejaron si ha tenido eventos en la infancia que han requerido intubación prolongada con la que podamos enfrentarnos a una estenosis suculótica si el paciente ha tenido antecedentes de arteriopatía coronaria o accidente cerebrovascular las enfermedades coexistentes porque ellos al igual que cualquier otra persona pueden desarrollar hipertensión problemas tiroideos enfermedades pulmonares si han tenido o si tienen dispositivos cardíacos para manejo de los trastornos del ritmo la medicación actual y si están embaraz porque todo esto produce unas alteraciones fisiológicas subyacentes que nos complican un poco más el abordaje entonces vamos a buscar activamente los indicadores de mal pronóstico que los principales son cianosis falla cardíaca hipertensión pulmonar y pues la pobre clase funcional va a estar aunada a estas a estas si es una cardiopatía compleja es decir tipo 3 o si es una urgencia o emergencia el pronóstico pues va a ser peor el seguimiento por cardiología siempre buscando exámenes que nos orienten un poco más al estado fisiológico de estos pacientes y se actualmente se está recomendando la utilización de biomarcadores tipo NT-pro-BNP en el que se puede como predecir los pacientes que van a presentar insuficiencia cardíaca congestiva o mortalidad en el postoperatorio entonces si tenemos un NT-pro-BNP aumentado en el preoperatorio podemos en el postoperatorio tener más cuidado realizar troponina y hacer un tamizaje más frecuente de infarto agudo del miocardio otras consideraciones importantes que debemos tener en el interoperatorio es la adecuada hidratación de estos pacientes ya que por lo general por la hipoxia que presentan algunos tipos de cardiopatía pueden tener eritrocitosis con aumento de la viscosidad ya entonces a veces pueden llegar a hematocritos altos por encima del 60% y el ideal nuestro es que esté por debajo del 60% ya que se requieran fleotomías para disminuir esa hiperviscosidad y mejorar el trujo sanguíneo es importante tener sumo cuidado con la presencia de aire en las venofilisis porque como ellos tienen cortocircuitos frecuentemente podemos hacer un embolismo paradójico y pues se recomienda idealmente utilizar filtros de aire en las vías intravenosas estos pacientes pueden cursar con otras alteraciones malformaciones genéticas y presentar bimorfismos faciales entonces tenemos que decir una vía aérea difícil tiene mayor riesgo de hacer eventos tromboembólicos en el perioperatorio entonces el tiempo en el que el paciente esté sin profilaxis antitrombónica debe ser lo menor posible y los accesos vasculares deben ser idealmente guiados por ecografía ya que ellos pueden tener alteraciones anatómicas que no nos van a permitir tener una adecuada función por referencias anatómicas la profilaxis por endocarditis es la misma que las guías las mismas del 2008 para estos procedimientos para estos pacientes los procedimientos endoscópicos no requieren profilaxis para endocarditis y el monitoreo hemodinámico idealmente debe ser invasivo a no ser que el paciente sea clase 1 A y que sea para una cirugía de bajo riesgo y porque es que nosotros necesitamos tener una estimación exacta de la resistencia vascular sistémica y pues de la tensión arterial ahora ¿cuáles son nuestros objetivos intraoperatorios? en cuanto a las cardiopatías con QPQS aumentado es decir con un flujo pulmonar aumentado por un cortocircuito de izquierda a derecha debemos mantener una resistencia vascular sistémica intermedia o alta porque si disminuimos la resistencia pulmonar pues más flujo va a aprovechar para pasarse de la izquierda a la derecha entonces va a empeorar este hiperflujo pulmonar debemos tener un ETCO2 alto recordemos que a nivel pulmonar el ETCO2 produce vasoconstricción al igual que la hipoxia la vasoconstricción pulmonar hipóxica entonces esto me va a aumentar la resistencia vascular pulmonar para mantener estos objetivos y la resistencia vascular sistémica debe estar normal o disminuida porque si la aumentamos va a aumentar ese cortocircuito de izquierda a derecha en cuanto a los pacientes con CUPE puede ser disminuido es decir con un flujo pulmonar bajo un hipoflujo pulmonar con hipoxia debemos tener una resistencia vascular pulmonar intermedia tampoco debemos bajarla no mantenerla intermedia tener un ETCO2 bajo para evitar la vasodilatación para mejorar la vasodilatación pulmonar los niveles de oxigenación podemos tenerlos allí en el límite no necesitamos tener presiones altas y la resistencia vascular sistémica debe estar normal tampoco necesitamos disminuir en cuanto a las patologías con obstrucción en el tracto de salida del ventrículo derecho pues nosotros necesitamos que no haya más resistencia a esa salida de sangre del ventrículo derecho entonces debemos tener una resistencia vascular pulmonar baja los otros parámetros pueden mantenerse en niveles de normalidad y en la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo pues nosotros necesitamos mantener una resistencia vascular sistémica normal normal y para no aumentar la poscarga y no aumentar la fuerza que tiene que hacer ese ventrículo izquierdo para circular la sangre para el gasto cardíaco ¿cómo interferimos nosotros en todo en esta resistencia? bueno pues entonces veamos aparte de la manipulación de la ventilación para producir hipofobia o hipotermia nosotros podemos aumentar la resistencia vascular pulmonar aumentando el hematocrito o pues estimulando el sistema alfa arenérgico la hipotermia y las idosis metabólicas también aumentan la resistencia vascular pulmonar y para disminuir la resistencia vascular pulmonar podemos utilizar vasodilatadores pulmonares que son los que se utilizan en la hipertensión arterial pulmonar pues para tu tratamiento la esquelosis metabólica también me puede disminuir la resistencia vascular pulmonar la resistencia vascular sistémica la podemos manipular colocando vasoconstrictores para aumentarla con estimulación simpática o colocando vasodilatadores para disminuirla igualmente los 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 protagonistas la anestesia general profunda la anestesia neuroaxial también nos van a bajar esa resistencia vascular aquí vemos que cuando aumenta la resistencia vascular pulmonar y disminuye la resistencia vascular sistémica aumentamos el flujo sanguíneo sistémico y cuando disminuimos la resistencia vascular pulmonar y aumentamos la resistencia vascular sistémica aumentamos el flujo sanguíneo pulmonar esos son algunos de los efectos que tienen nuestros medicamentos a nivel de la vasculatura vemos que los medicamentos anestésicos inhalados disminuyen ambas resistencias el oxígeno disminuye la resistencia vascular pulmonar los opioides disminuyen más que todo la sistémica al igual que el propofol pero el propofol en mayor medida la ketamina aumenta ambas resistencias y la exmetamina tiene un efecto más pronunciado disminuyendo la resistencia vascular pulmonar entonces en este paciente en nuestra paciente con circulación de ventrículo único nosotros vamos a evitar tanto la taquicardia como la bradicardia porque como este flujo sanguíneo pulmonar que llega a la aurícula izquierda es pasivo pues no nos conviene tener ninguna alteración del ritmo evitar la hipovolemia para que haya un buen retorno venoso y en cuanto a la ventilación con presión positiva en todas las cardiopatías se debe evitar un pip exagerado cuando es necesario ventilar con presión positiva se debe utilizar el menor pip que podamos y en estos pacientes con ventrículo único pues si utilizamos presión positiva vamos a disminuir el retorno venoso y vamos a disminuir el flujo que va a llegar a ese ventrículo único vamos a mantener una saturación de oxígeno sobre 90 no necesitamos subirla por encima no nos ajustemos con esta saturación cuando tienen una fístula cuando han tenido una fístula de valoctausen que es el sistémico pulmonar que les conté de la arteria subclavia a la arteria pulmonar pues estos pacientes comprometían el flujo del miembro superior afectado pero pues esa cirugía ya prácticamente no se hace así que en caso de que esos pacientes la tengan se debe evitar tomar la tensión arterial y la saturación y la colocación de accesos vasculares idealmente siempre en el ecoguía a nivel posoperatorio cuando ya el paciente sale a recuperación nosotros debemos tener varias cosas en cuenta en cuanto a la unidad de cuidado intensivo posoperatorio es lo ideal en todos los pacientes excepto en la clase 1A que es los pacientes que prácticamente tienen corrección completa de su cardiopatía debemos evitar hacer toda la profilaxis paranoia y vómito posoperatorio y porque esto aumenta la respuesta simpática en el posoperatorio aumentándome toda la respuesta en todos los efectos adversos que esto implica lo mismo que el dolor posoperatorio se va a hacer una adecuada algecia con técnica multimodal para evitar que el paciente tenga dolor y respuesta simpática posoperatorio en cuanto a la tromboprofilaxis estos pacientes tienen un riesgo aumentado de tener eventos tromboembólicos sin embargo no se recomienda una tromboprofilaxis un manejo con neparina terapéutica o sea con dosis terapéutica se debe hacer con dosis profilácticas y lo más importante son las medidas físicas la movilización temprana las medidas de compresión porque todo esto nos va a evitar los eventos tromboembólicos sin aumentarnos el riesgo de sangrar bueno y la última parte pues es la cardiopatía en la paciente embarazada donde rápidamente vamos a hablar de los cambios fisiológicos que se producen en el embarazo entonces vemos que estas pacientes ya vienen condicionadas desde la infancia con alguna alteración atómica y funcional de su estructura cardíaca entonces estos cambios fisiológicos pueden someterla a uno a un estrés significativo donde vemos que aumenta el gasto cardíaco el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca que son muchos más pronunciados en el momento del trabajo de parto donde hay fluctuaciones por las contracciones que se producen que pueden derivar hasta 500 mililitros de sangre de la circulación utero-placentaria la circulación sistémica y en el postoperatorio vemos cómo todo esto cae y esto también puede descompensar rápidamente a la paciente en el estado postoperatorio entonces los cuidados postoperatorios son importantísimos en la paciente embarazada con cardiopatía congénita como es una población que viene en aumento se ha estimado que pueda llegar hasta el 1-2% de las pacientes embarazadas y la mortalidad varía del 1.6 al 25% dependiendo pues de la clase que se encuentre siendo más graves las cardiopatías complejas es decir tipo 3 y más graves cuando están en una clase funcional C o D las cardiopatías congénitas son el 66% de las enfermedades cardíacas maternas y se deben considerar en estos pacientes hacer un manejo multidisciplinario por cardiología o suficiencia y anestesiología idealmente el cardiólogo debe hacer una adecuada evaluación preconcepcional evitando al máximo que pacientes con cardiopatías complejas o en estado funcional de 3 o 4 se embaracen porque tienen unos resultados unos resultados periparto muy malos con aumento tanto en la mortalidad materna y fetal y pues pérdidas de los embarazos a muy tempranas semanas de gestación estos pacientes como digo tienen una sobrecarga de volumen los riesgos de descompensación en el segundo trimestre más que todo son la sobrecarga de volumen las arritmias y las fallas y la falla cardíaca es por eso que estas pacientes hacen les toca hacer parto pretérmino ya sea que empiezan solitas o que se inducen porque en ese segundo a tercer trimestre es donde más se producen los cambios hemodinámicos que las descompensan grandemente las complicaciones maternas son el deterioro en la paciente embarazada con contáneas y las complicaciones que pudo tener nuestra paciente que afortunadamente tenía una buena clase funcional pero ellas pueden presentar deterioro de la clase funcional arritmias principalmente supraventriculares falla cardíaca miocardiopatía periparto y enfermedad arterial coronaria las complicaciones obstétricas más frecuentes de los pacientes con fontán son hipertensión gestacional estructura prematura de membrana subárica parto pretérmino restricción del crecimiento intraterino y muerte neonatal entonces esta es la verdad que tuvimos en nuestra paciente se le realizó una técnica neuroaxial combinada con peridural y anestesia espinal con leopio abcadina pesada y el catéter peridural se dejó para analgesia posoperatoria o para las dosis que hubiéramos requerido en el intraparto que no se requirieron se le colocó acceso vascular linea arterial ecoguiada y una catéter venoso central vía yugular interna derecha ecoguiado aquí podemos ver la guía en una vista de eje corto y la guía en una vista de eje largo en la vena yugular interna esta fue la monitoría intraoperatoria que tuvimos en nuestro paciente aquí fue donde se colocó la peridural vemos que no tuvo grandes cambios hemodinámicos en esta etapa sin embargo cuando se le colocó la anestesia espinal si tuvo un poco de descenso de la presión anterior pero pues estuvo relativamente estable durante todo el intraoperatorio en el momento del nacimiento se colocó carbetosina evitamos la oxitocina por los cambios hemodinámicos que esta pudiera tener con disminución de la resistencia vascular sistémica la paciente tuvo un posparto adecuado igual estuvo en la unidad de cuidados intensivos el neonato no tuvo alteraciones en cuanto a la parte cardíaca ni a la adaptación neonatal y tuvieron un buen desenlace en el posoperatorio entonces para llevar a la casa que esos pacientes deben tener un abordaje muy concienzudo en el preoperatorio con una adecuada evaluación de su historia de todo lo que traiga por valoración por cardiología debemos tener un adecuado plan intraoperatorio y tener nuestras metas establecidas saber cuánto vamos a permitir que se nos baje la presión arterial tener establecidas las metas de CO2 y de oxigenación y para disminuir los eventos adversos que podamos presentar y siempre conocer si es una cardiopatía de hiperflujo o de hipoflujo pulmonar para hacer un adecuado plan de nuestro manejo anestésico si tienen preguntas de nuestro adecuado y Gracias. 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 Entonces, ya que estas pacientes es ideal poderlas conocer antes, deberían ser pacientes que los ginecólogos comenten desde tempranas semanas del embarazo con el servicio de anestesiología, que el servicio de anestesiología las pueda conocer, sea para que el momento en que se programe su parto o su cesárea o sea por si llegan de emergencia ya tengan por lo menos una valoración pre-anestésica y un plan establecido de qué se debe hacer en el momento en que se tenga que llevar ya la finalización. Gracias. Bueno, pues fue una excelente conferencia. Te felicito en verdad. Muchas gracias, doctora. Igual este es un tema que es bastante extenso, pues yo procuré resumirlo lo más que pude para hacer como un abordaje que no fuera tan exhaustivo en la revisión, tan extenuante para los participantes. Sí, Mónica, de uno a la felicitación, que estaba mencionando, que felicitación en el abordaje de las conferencias del tema, el análisis del plazo fue muy bueno, excelente. Gracias. Siempre el mayor mensaje para las cardiopatías coronarias es lo que no es el PQS. Esa parte es lo más complejo e importante y los objetivos para sostener. Y el manejo anestésico era, pues, el contexto de una paciente programada relativamente. Gracias. 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 Hola a todos. Buenos días. ¿Me escuchan? Gracias. Bueno, doctora Mónica, felicitaciones. Mi nombre es John Jairo Araujo. Muchas gracias a la doctora Mónica que me ha invitado a esta reunión. Yo soy cardiólogo especialista en cardiopatías congénitas pediátricas y del adulto. La presentación ha sido muy buena desde el punto de vista del enfoque clínico para los anestesiólogos. Los cambios hemodinámicos, los residuos, las secuelas que tienen estos pacientes se duplican cuando están en estado gestacional. Si en una paciente normal, los cambios hemodinámicos que se suceden son importantes, en estas pacientes terminan siempre descompensando la cardiopatía en el segundo trimestre o al final del tercer trimestre, en algunos casos más temprano. Lo que usted ha mencionado al final es bastante importante porque la cardiología pediátrica en Colombia se ha desarrollado mucho en los últimos 20 o 30 años. Y lo que yo siempre he dicho en distintas conferencias, yo he estado, es que todo lo que se está haciendo bien en cardiología pediátrica se está borrando con el codo. En otras palabras, la pérdida en el seguimiento que cuando los pacientes abandonan los servicios de cardiología pediátrica suele ser tan alta que llega a ser incluso hasta el 70%. Y esto no es solo un problema de Latinoamérica, sino un problema a nivel mundial. Actualmente, menos del 10% de los adultos con cardiopatías congénitas están bajo control especializado en los Estados Unidos. La primera unidad de cardiopatías congénitas del adulto la desarrolló Canadá en 1956. Posteriormente, el Reino Unido en 1964 y Europa tardó 40 años en lograr el mejor estándar en unidades de atención de cardiopatías congénitas. Porque estos pacientes cuando abandonan la cardiología pediátrica deben ser transferidos al servicio de cardiopatías congénitas del adulto. Como lo mencioné, la pérdida llega a ser superior al 60 o 70% y no solo aquí en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Por eso, lo que se pretende es hacer la transferencia y en la transferencia, que es estar a cargo de cardiólogos pediatras y cardiólogos de adultos, se debe empezar a inculcar sobre la clasificación del riesgo gestacional en base a los criterios de la JU o la OMS que las categorizan de 1 a 4. Es decir, que cuando nosotros logramos clasificar a estas pacientes, logramos prevenir el embarazo no deseado y los pacientes que todavía tienen la contraindicación se benefician mucho más. Así que mi mensaje es a continuar con el buen trabajo que se hace en la cardiología pediátrica y fomentar la transferencia a servicios especializados que deben estar constituidos por obstetras que entienden la cardiopatía congénita, por anestesiólogos y por cardiólogos especialistas en adult congénita también. Así que muchas gracias y felicitaciones por su conferencia. Muchas gracias, doctor. Bueno. Hola, Mónica. Déjame yo te digo una cosita. Buenos días a todos. Yo soy Luis Enríquez. Estuve con Mónica preparando este tema. Bueno, pues felicitaciones, doctora Pozo. Muy buena la charla. Las tablas eran algo espantoso y logró trabajar muy bien todo para que sea muy bonito la forma de transmitirlo y todo lo denso que es esto. Tuvo un hilo muy fácil de seguir. Sobre estas pacientes, pues sí, nos van a llegar. Todos estamos, pues, a la orden para lo que necesiten, ¿cierto? Todos tenemos el número del profesor y puentes a la mano siempre. Y, pues, la idea es que siempre tengamos como un apoyo. Lo que yo más les digo es como siempre traten de buscar ayuda. Acá, para este caso, pues, nos encontramos ante un reto grande. La paciente no hablaba español tampoco. Era una de otra cultura. Claro, uno le dice a sus pacientes, no se embarace, pues, pero van a llegar con cosas. Se embarazan, se accidentan, tienen una vida, pues, normal, que es lo que trata la gente de hacer cuando se operan. Y, pues, en el manejo perioperatorio estuvimos involucrados no solo los anestesiólogos, digamos, en general, sino todos los obstetras, los grupos de UCI, o sea, los obstetras de UCI que hacen intensivos. Todos los pediatras, los cardiólogos pediatras, los cardiólogos de adulto. Esta es una disciplina emergente. Y, pues, estamos ante retos muy grandes que si lo manejamos en grupo, todos los riesgos y todas las situaciones pueden mejorar. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la conferencia, Mónica. Excelente tema y excelente manejo, pues, de los conceptos. Muchas gracias, doctora. Bueno, el otro punto que, haciendo alusión a lo que mencionaba el doctor Araujo, es que el hecho de tolerar un embarazo, una paciente que llegue, pues, hasta las 36 semanas, ya es una prueba de esfuerzo para ese corazón, ¿no? Eso le da un poquito de esperanza de que probablemente pueda tener un buen manejo. Pero, como te decía, sí es muy importante el poder conocer en todo el grupo interdisciplinario de esa paciente con anterioridad para que estén preparados, para que si igual no le toca al anestesiólogo que la vea en la valoración o al anestesiólogo cardiovascular, por lo menos ya exista un plan y unas recomendaciones a seguir. En nuestro medio es difícil. La gran mayoría de las veces no llegan así con tanta anticipación, sino que llegan ya en el trabajo de parto y toca tomar decisiones y llamar al amigo para pedir ayuda en ese momento, pero, pues, sí se puede hacer. Muchas gracias, Mónica. Exacto, señora. Muchas gracias. Yo tenía una duda adicional. Esa parte sí me perdí un poco porque estaba manejando. ¿Era sido posible considerar un trabajo de parto para esa paciente con la consideración que se hizo que durante las 36 semanas realizar un trabajo de parto con analgésia estaba dentro de las posibilidades en caso de que no tuviera ninguna indicación concéntrica? Sí, efectivamente. Efectivamente, la vía de trabajo de parto en las recomendaciones no descarta el trabajo de parto por vía vaginal con técnica periural que es el gol estándar para el manejo energético de estos pacientes. Siempre y cuando, pues, tenga una clase funcional que lo permita. O sea, en esta paciente se hubiera podido hacer un trabajo de parto, sin embargo, se decidió en conjunto hacer cesárea también para realizar la ligadura en el intraoperatorio. Sino que hay un elemento adicional que lo mencionaste, que es el riesgo de eventos con buen boli, y lo que uno lee sobre el trabajo de parto, el parto vaginal versus cesárea, posiblemente la movilidad temprana y con una analgésia periural en el postparto inmediato, es un poco más beneficioso o ayuda mucho más a disminuir ese riesgo de presentar eventos trombóticos en el postparto. Entonces, en ocasiones, en un caso, pues, no de terapartía, pero sí de memorismo, hicimos un análisis de eso con los obstétricos, y para ellos era un poco más seguro hacer un trabajo de parto para eliminar los riesgos de eventos con buen boli en el postparto. Eso adicional. Y sí me gustaría escuchar a Andrés de Alarza, no sé si está conectado, que justo cuando empezamos, aunque sí que ya terminó la rotación de la patrisa, ahora pasa algo nuevo. Sí me gustaría escucharlo un poco, porque lo revisamos justo la semana anterior. Gracias. Bueno, muchas gracias Mónica nuevamente por la conferencia y un buen día. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias por todo. Bueno, pues, les agradezco al doctor Enríquez y al doctor Araújo por la tutoría que me han dado en este tema tan amplio. De verdad que procuré hacerlo lo más digerible posible y espero que les haya gustado y hayan aprendido en esta conferencia. Gracias.